Hoy comenzamos en Washington, donde la canciller de Venezuela apareció sorpresivamente en la sede de la Organización de Estados Americanos. Con la ayuda de Bolivia, que ostenta la presidencia del Consejo Permanente, Rodríguez tomó la palabra en la sesión de hoy. Ante los embajadores del continente, rechazó la resolución del lunes, en la que se declaró una grave alteración inconstitucional en Venezuela. Acusó al secretario general Luis Almagro de alentar la desestabilización en el territorio venezolano. El organismo tenía programada para hoy, recordemos, una reunión en la que el canciller de México, Luis Videgaray, expondría los temas de la Asamblea General de la organización que va a realizarse del 19 al 21 de junio en Ciudad de México. Gustavo Alegret tiene la información. Gustavo, muy buena tarde. Hola, muy buenas tardes. Un Consejo Permanente que se esperaba tranquilo, pero que ha respirado alta tensión política y diplomática de nuevo por la cuestión venezolana. Delsi Rodríguez, la canciller, tomaba la palabra para referirse al Consejo Permanente Extraordinario del pasado lunes, en el que se analizó la situación en Venezuela. Dijo que fue un Consejo Permanente inadmisible y un fraude electoral. Recordemos que ese Consejo Permanente estuvo presidido por Bolivia y que Bolivia no tomó la posesión de la presidencia en protesta por esa reunión. Hoy Delsi Rodríguez ha remetido contra el secretario general. Le ha llamado descarado. Dice que incita a la violencia con una doble vara de medir cuando se refiere a la violencia de Venezuela o a otros episodios de violencia en la región. En este cometido transgresor de la institucionalidad de la OEA están intenciones maliciosas, en algunos casos por ser criminosas, tales como derrocar un gobierno constitucional, promover procesos de intervención, destruir a la propia OEA poniéndola al servicio del hegemón. Tamaña vulgaridad han cometido quienes mediante maniobras pretendieron mostrar una supuesta activación de la carta contra Venezuela, sustentada en el inexistente supuesto de quebrantamiento del orden constitucional en Venezuela. Venezuela desconoce esa cesión de facto. Es inadmisible, inválida y además carece de objeto y legitimación. Usted apoya la violencia. Cese ya. Saque sus manos de Venezuela. Saque sus manos que no las quiero categorizar. Pero saque sus manos de Venezuela. De una buena vez. Y el pasado lunes era Paraguay y México quienes principalmente protestaban contra la opinión, contra el comportamiento, contra las declaraciones de los representantes de Venezuela. Hoy Paraguay volvió a ser noticia porque en alusiones de la intervención de Rodríguez pidió la palabra. Este era el momento. Lo que ocurrió hace menos una semana en Paraguay. Se incendió el congreso de ese país, el parlamento de ese país. Asesinaron a un diputado. ¿Qué dijo el secretario de esta organización? Llamo a la paz cívica en Paraguay. Es lo que corresponde, ¿oyó? Llamar a la paz, no a la confrontación. Y expreso pesar por muerte de dirigente político, Rodrigo Quintana. Comunicado aquí. ¿Y así? Ya. Chao. Chao Paraguay. Estamos acosando a Venezuela. Estamos hostigando a Venezuela. Mi país, señora canciller, se someta al escrutinio internacional en todas las instancias. Muy a diferencia del suyo. Y a lo que usted hace referencia está en instancia nuestra. Local. En este momento, se está desarrollando un diálogo entre el señor presidente de la República, el presidente del Senado, y todas las fuerzas políticas en el seno de la conferencia picopal paraguaya. Así es que, por favor, mira sus palabras. El Consejo de hoy se esperaba tranquilo, como decíamos al principio, y a primera hora de la mañana conocíamos que la canciller estaba en Washington y había decidido participar, pedir la palabra, como puede hacer cualquier canciller de cualquier país que forme parte de este organismo hemisférico, para expresar su protesta. Protesta por lo que ha pasado esta semana en la Organización de Estados Americanos, protesta por la violencia y protesta contra el secretario general. Pues bien, nosotros esperamos a Don Rodríguez en las puertas de la OEA y conversábamos con ella. ¿Qué le trae a la OEA hoy? Bueno, han ocurrido cosas muy graves contra esta institución y venimos aquí a presentar denuncia formal del quebrantamiento del orden interno de la institucionalidad. Ya pronto lo verán. ¿Lo va a hacer en el pleno del Consejo Permanente? Claro, estaremos allí. ¿Están muy enojados en el gobierno de Venezuela por las peticiones de no violencia y de restitución de la democracia? Las peticiones de no violencia, fíjese, lo que hicieron fue causar en violencia en Venezuela. Es lo que Venezuela ha venido advirtiendo, que desde los falsos supuestos y las mentiras que se han esparcido en esta organización, lo único que están es fomentando la violencia en nuestro país. Paraguay, Canadá, son esta veintena de países. Seguramente uno de los que está enarbolando más esa posición de presión sobre Venezuela es México. Hoy estaba también prevista la presencia, la participación del canciller de México, Luis Videgaray. Videgaray tomó la palabra para explicar los detalles de la preparación de la próxima Asamblea General de la OEA que se va a llevar a cabo en junio del 19 al 21 en Ciudad de México. A la salida le preguntábamos por Venezuela y por su estado enénimo, por su preocupación sobre la que acontece en el país caribeño. La posición de México con respecto a Venezuela es conocida. Venezuela es un país hermano con quien tenemos una relación importante y hacemos votos para que sean los propios venezolanos quienes con apego a su institucionalidad resuelvan la problemática que tiene ahí. En este momento el tema que hemos propuesto es un tema amplio, incluyente, que hemos titulado fortaleciendo el diálogo y la concertación para la prosperidad. Y habremos de abordar de manera incluyente y también en un formato que queremos que sea dinámico, un formato renovado, la temática relevante para todo el continente, incluyendo por cierto de manera muy particular la temática relevante para los estados del Caribe. Esperamos una asamblea dinámica y sobre todo que resulte en un mandato útil y pragmático para la organización. Hoy Videgaray está en Washington en una gira de dos días para extender las relaciones diplomáticas entre los dos países. Tiene reuniones en el Congreso, en el Departamento de Estado, mañana en la Casa Blanca, antes de regresar de nuevo a Ciudad de México. Esta es la información que ahora mismo se genera desde la OEA en Washington. Devuelvo la conexión a nuestro Centro Internacional de Noticias. Buenas tardes. Gracias a Gustavo Alegre por la información.